Música Música Ay, como le canto a soledad, yo me siento contenta, porque con tu movimiento, inspiraciones ya me dan. Tiene colores, carneras, y mucho olor a pimienta, como estoy de contento. Oye, cariño, con la poñera colorada, con la poñera colorada, mira como la gente comenta, esa negrita que buena y sabrosa está. Tiene colores, cariño, con la poñera colorada, mira como la gente comenta, esa negrita que buena y sabrosa está. Tiene colores, cariño, con la poñera colorada, mira como la gente comenta, esa negrita que buena y sabrosa está. Música 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 Música